Ante todo, mis condolencias a las víctimas de tan lamentable tragedia. Una página más de luto y de dolor para la familia cubana. Tan enlutada y tan adolorida ya por estos 63 años que no tienen ya para cuándo acabar. Mi pésame más profundo para los familiares de los fallecidos. Para el pueblo de Cuba, para los que de una forma u otra tienen un herido, tuvieron un fallecido o fueron víctimas de tan lamentable tragedia. No escampa para Cuba y no para de llover. El avionazo, la pandemia con su carga de enfermos y muertes. El 11 de julio, los presos políticos, el hambre, la miseria, la desesperación, el exilio forzado. El dolor infinito en el corazón de las madres alejadas hoy en un día tan significativo y tan especial de sus hijos. Que a todas ellas llegue desde lo más profundo de mi corazón el más sentido beso y el más tierno y dulce abrazo de un hijo de Cuba, de un hijo de la patria, de un hijo de ustedes. ¿Qué pasó en el Saratoga? Una bomba, un atentado con una bomba, un coche bomba, una carga explosiva, un accidente. Fue un accidente. Porque conociendo yo cómo funcionan los temas en Cuba estos de los explosivos C4, C5, de la dinamita TNT y de cualquier explosivo sintético líquido o sólido que esta gente tenga, es muy difícil que haya sido una bomba puesta intencionalmente por ahí. Y como muchos dijeron por ahí, no, tal vez fue el gobierno cubano que la puso para ganarse la aceptación del pueblo en este momento difícil que atraviesa. No. Esta gente no llegan tan lejos. Yo te dije un día que la represión de esta gente es una represión científica. Que tú me digas que en el avión de Barbados transportaban explosivos y que por la presión explotaron y entonces, para salvar las culpas, culparon a Posada Carriles, a Bosch, a Freddy Lugo y a Hernán Ricardo. Yo te lo creo. Que tú me digas que en el remolgador 13 de marzo, en la locura, en la rabia, en la impotencia de la noche, mataron a toda esa gente con la sangre caliente, te lo creo. Pero no creo que Fidel Castro haya dado una orden de matar 42 niños así. Fidel era un asesino, pero no mataba niños. Fidel era malísimo, reverentemente malo, pero no llegaba tan lejos. Yo creo que lo que pasó en la noche del remolgador 13 de marzo fue un incidente que se le fue de la mano y que al no tener a quien culpar, porque si culpas a los mismos esbirros que hacen tu trabajo, entonces la gente ya no va a confiar en ti. Culparon a todo el mundo y dijeron que había sido un accidente. Que no fue un accidente, fue un incidente que ellos provocaron. Pero que por esas cosas que pasan, se le fue la mano. Como se le iba la mano a los esbirros de Matista en una sesión de tortura. Y como se le ha ido la mano a cualquier gobierno del mundo, que después de cometer un crimen se dan cuenta que se le fue la mano. Y no estoy justificando la mano. Pero te estoy diciendo más o menos para que veas que fue un accidente. Y no tuvo que ser mala manipulación del gas. Un descuido. Una válvula defectuosa. Un reloj de presión defectuoso. El gas se calentó. Llevaba mucho tiempo el depósito vacío. Y tenía gasos dentro. Y fluyeron frío para caliente y caliente para frío. Y eso trajo consigo una implosión. Puede ser todo eso. Pero, pero, créeme que yo te digo que fue un accidente. Porque si hubiese sido un atentado, el gobierno cubano lo tiene que reconocer al momento. Porque es fácil. Es fácil de reconocer que es un atentado. Tú coges un pedazo de los escombros, lo llevas a un laboratorio y sabes si se usó dinamita, C4, C5, cualquier explosión o líquido o sintético o plástico. Se sabe todo. Con una simple piedrecita se sabe todo. Así que no, no tiene sentido ninguno decir que fue un atentado y que esta gente lo escondieron. Creo que no. Y están muy preocupados con lo que pasó. Porque de hecho fue un accidente. Un accidente terrible donde tenemos que lamentar una vez más la pérdida de los hijos de la familia cubana. Una cosa que en cualquier lugar del mundo puede pasar. Y esperemos que tomen medidas para que nos pasen nunca más. Porque siguen perdiendo público, gente y credibilidad. Hubo una persona que transmitió un defensor de los derechos humanos y creo que está preso. Esta gente son terribles. Meten preso a cualquiera que difunde la verdad. El hombre venía narrando la situación y no sabía lo que pasaba. Él no sabía si era una bomba. El muchacho no es especialista en explosivos, ni en implosiones, ni en explosiones, ni en detonaciones controladas, ni cosas por el estilo. Él venía narrando y se lo llevaron para Villa Marista. Como hace esta macabra y bérfida tiranía. Con todo lo que hace. Pero tienen que soltar a ese muchacho. Porque tú no puedes esconder la verdad. El pueblo fue el primero que fue a socorrer. El aplauso es para el pueblo. Que se metieron debajo de los escombros. Que se arriesgaron a morir sepultados por un derrumbe. Y esperar las investigaciones a ver qué dicen ellos. Fuera de eso no tenemos nada más. Todo lo demás que nazca de aquí son especulaciones. Pero créeme que el 99% de la probabilidad es que sea un accidente. Porque ellos no van a ser locos decir que fue un accidente. Cuando fue una explosión provocada por algún explosivo sintético o plástico. Porque solamente con un fragmento de roca ahí quedan los restos de la explosión. Y se sabe si fue de afuera para adentro. De arriba hacia abajo. Si fue explosión. Si fue implosión. Si fue provocada. Si fue accidental. Si fue gas metano, propano líquido. Todo se sabe. Porque la materia deja huella en todo lugar. Como mismo tú utilizas un arma y te hacen la prueba de la parafina para ver si tiene residuos de pólvora en el cuerpo. Así mismo se hace con el explosivo. Se coge una roca, se lleva una muestra a un laboratorio. Y se sabe automáticamente qué cantidad de explosivos se utilizó. Qué explosivos se utilizó. Y cómo fue la explosión. Si fue con un detonador. Si fue con una bomba de tiempo. Si fue con un reloj. Se sabe todo. Si fue con una descarga eléctrica. Todo se sabe. Porque para eso hay una ciencia. Que se llama criminalista. Y están ahí los especialistas en explosivos para eso. El Minin tiene un departamento para todo este tipo de cosas. Mis condolencias a las víctimas una vez más. Y a las madres cubanas mi agrazo fraterno. Y el deseo de que nos vaya bien en los próximos años. Porque todos son desgracias y malas noticias para el sufrido y apaleado pueblo de Cuba. Feliz día de las madres. Y mi amor y cariño. Mis oraciones y mis condolencias. Para los heridos de este lamentable accidente. Y paz y consuelo para los familiares de los seres queridos que se han perdido. Que viva el glorioso pueblo de Cuba. Y patria y vida que viva la libertad. Y patria y vida que viva la libertad.